Bien, señor Martín. Primero que todo, bienvenido a Panamá América. En el día de hoy nosotros queremos conversar con usted más que todo porque hoy se ha dado la apertura de ese segundo bloque y hemos podido observar también que durante estas horas, estas primeras horas, se ha visto una gran cantidad de personas en las calles y el sector transporte se ha visto también la necesidad de llevar a miles de usuarios en el día de hoy que se han abocado a las calles luego de este confinamiento y también de la apertura de este segundo bloque. Señor Martín, para que nos cuente un poco cómo se ha vivido en el sector transporte el día de hoy en esta apertura. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Franco, presidente de la Cámara Nacional de Transporte. Bueno, en el día de hoy vemos con gran preocupación por parte de la población la desesperación por llegar a su lugar de destino. Nosotros estamos tratando y hemos tratado de cumplir con todas las medidas de bioseguridad y de higiene que nos han establecido con relación a la capacidad de los buses. Pero nos han rebasado, hemos tenido en Arraiján, en Chorrera, en San Miguelito, en diferentes lugares, he tenido reportes de personas que nosotros tenemos el ayudante en la puerta y de todas formas se quieren subir. De hecho, tengo entendido que en Arraiján me empujaron a uno de los ayudantes para que de todas maneras la persona montase al bus. Entonces, aquí hay que hacer un llamado de conciencia a la población. Por encima de todo tenemos que cuidar nuestra vida. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida de nuestro transportista y de nuestros usuarios. Todos debemos de acatar la medida de sanitización que el Ministerio de Salud ha establecido. Hemos visto las paradas abarrotadas por todos lados. Sin embargo, yo no puedo dejar de mencionar el tema de los taxis. A los taxis, a nivel nacional, nos tienen restringidos un día sí, un día no. O sea, los pares y los nones. Y hoy empezaron las plataformas a brindar servicio a diestra y siniestra y ellos no tienen límite de pares y nones. Yo quiero aprovechar este medio para exigirle, pedirle al director de tránsito que a partir de mañana, a partir del día de hoy, comunique, haga un comunicado diciendo que los taxis no tienen restricción de pares y nones. Si las plataformas que en el medio de la pandemia, Uber, mandó un comunicado diciendo que abandonaban el país en plena pandemia, hace tres meses que se fueron, hoy lo vamos a recibir con los brazos abiertos cuando el país está quebrado y ellos lo que hacen es llevarse millones de dólares del país. No puede ser. Aquí el gobierno tiene que respaldar a los nacionales, a los panameños, a nosotros, que no hemos dejado de brindar servicio ni un solo día. Señor Martín, en este sentido nosotros queremos saber, hay mucha incertidumbre todavía también por parte de algunos panameños, si salen o no salen. Sin embargo, hoy se había comentado ya que tal vez la situación podría ser realmente un caos y usted lo acaba de mencionar, personas empujándose para poder entrar a los vehículos, a los buses. Ustedes también buscaron de alguna manera algún tipo de mecanismo para que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre los pudiera también ayudar de alguna manera. Veíamos estas largas filas, inclusive en algunas paradas, y realmente las personas no estaban cumpliendo con este distanciamiento social que se les ha pedido durante todos estos días, más bien estaban uno atrás del otro. Claro, independientemente de que cada uno tenía su mascarilla, pero no se estaba cumpliendo realmente con ese distanciamiento social. ¿Qué va a pasar de repente el día de mañana? ¿La situación se prevé que sea quizás igual, idéntica a lo que pasó en el día de hoy? ¿O ya ustedes también han tratado de buscar ese apoyo por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre? Gracias por la pregunta. Nosotros todo lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo en coordinación, cumpliendo las medidas de sanidad, las medidas de distanciamiento, cumpliendo los parámetros que nos han establecido. Pero hoy vimos que esto se escapa de las manos, tanto de la Autoridad del Tránsito, del MINSA, del gobierno, como de nosotros. La gente, la misma gente, tú misma lo acabas de decir, no está guardando el distanciamiento. Tú viste las paradas, cómo están abarrotadas, cuando ellos deben de mantener una distancia y no lo están haciendo. Esto se va a escapar de las manos. De verdad que es lamentable, porque nosotros mismos como ciudadanos, aparte de yo ser presidente de la Cámara, yo también me tengo que cuidar. Y cada uno de nosotros debe de cuidarse, porque tiene familia. Y no estamos viendo esa responsabilidad por parte de muchas personas. No de todos, porque hay gente que está siendo muy prudente. Pero hoy en las paradas vimos una desesperación muy grande. Y esto es triste y lamentable, porque esto puede provocar un rebrote. Entonces nosotros, por lo menos en el día de hoy, en Chorrera, en Arraiján, en Lomapobá, se nos subieron, la policía de tránsito y las operaciones de tránsito se nos subían al carro y contaban los pasajeros. Y había pasajeros de más, hacían un llamado a atención. Hoy no estaban boleteando. Pero nosotros no tenemos la culpa, a nosotros no nos pueden boletear. Porque cómo vamos a controlar a esa cantidad de gente que está desesperado. Porque no hay suficiente transporte. O sea, hay un colapso en el sector. Nosotros nos estaban permitiendo movernos con el 40-50%. Hoy nos permiten con el 60%. Estamos haciendo humanamente lo que podamos. Como usted sabe, la operación no sale con el 60%, pero vamos a brindar un servicio. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos diciendo, hay 10 buses en esta piquera, salen 5 hoy y 5 mañana. Hay 40 buses, salen 20 hoy y 20 mañana. Porque los 40 brindando a la calle es imposible, es insostenible con el 60% de la operación. Pero tenemos que cumplir y brindar un servicio. Pero sí le pedimos a la población que cumpla con las directrices del MINSA y del ATT. Nosotros somos el primer cerco. Nosotros tenemos que poner en nuestra parte para cuidarnos. Señor Martín, precisamente en base a esa situación también, usted que es presidente de la Cámara Nacional de Transporte, ¿cuántos buses realmente salieron a nivel nacional, por ejemplo, en el día de hoy, para poder prestar el servicio? Y tal vez, quizás no eran los que ustedes querían que salieran, puesto que se vive también una crisis económica por parte de ustedes, pero ya se les había dicho también que no todos los buses iban a poder salir de repente en el día de hoy. Pero como para poder cumplir, ¿cuántos buses estaban operando, por lo menos en el día de hoy, usted como presidente de la Cámara Nacional de Transporte, que tenga conocimiento en las diferentes piqueras? Me estás hablando de buses, no me estás hablando de taxis, solamente buses. Ajá, solamente los buses, correcto. Solamente los buses. Yo creo que nosotros hoy pudimos haber sacado el 40% de 30.000. Unos 12.000 buses salieron hoy a nivel nacional a trabajar. Aproximadamente unos 12.000. Entre las rutas internas, las rutas troncales y las rutas interprovinciales. Pero lo triste y lamentable, y tengo que recalcarlo, son los taxis. Los taxis nos tienen limitados a trabajar un día sí, un día no, para y no. Y las plataformas Uber, Cabify, hoy anunciaron que están trabajando todos los días. De 5 de la mañana a 7 de la noche. Entonces vuelvo y repito, exigimos un comunicado del día de hoy, que los taxis pueden trabajar todos los días también. Porque no es justo. Al respecto de este tema, ¿ya lo habían conversado anteriormente con la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre? O, aparte de lo que está haciendo también Uber, ¿ya ustedes tenían conocimiento que tal vez en el día de hoy esto se podía dar de esta manera? Sin embargo, ustedes, cumpliendo los parámetros que ya se les había establecido, estaban saliendo todavía par y no. Y se da la sorpresa de que los Uber siguen saliendo entonces todos los días. Bueno, el director de tránsito la semana pasada nos dijo a nosotros que las plataformas no iban a salir a trabajar el día de hoy. Él nos dijo, nosotros tenemos una mesa, una mesa de diálogo resolviendo este tema, porque la Corte Suprema sacó un fallo y mandó al director de tránsito que tiene que regular a las plataformas según las leyes existentes de transporte. El detalle es que aquí hay leyes que regulan el transporte. Las plataformas como tales no pueden brindar servicios de transporte. Ellos son un app de intercomunicadores intermediarios entre el usuario y el que brinda el servicio de transporte. El servicio de transporte en este país está regulado por leyes. Hay países donde hay leyes de transporte que las plataformas no pueden entrar. Aquí hay leyes. Si las plataformas quieren entrar, tienen que ajustarse a las leyes existentes. O sea, la Corte Suprema le dice al director de tránsito, tú tienes que resolver este problema según las leyes existentes. Entonces, nosotros estábamos en una mesa resolviendo ese tema cuando vino la pandemia. Entonces, pedimos por este medio también que esa mesa se retome lo antes posible. Nosotros, inclusive, habíamos sugerido de que las plataformas se queden, pero el que brinde el servicio sea el que está regulado por ley. Nosotros tenemos 5.000 carros de turismo aquí en Palamá que se están comiendo un cable, perdone la expresión. No están llevando un solo dólar para su casa porque el turismo está quebrado. Entonces, esos 5.000 carros de turismo no están facturando. Entonces, vemos carros particulares brindando el servicio y estos señores que tienen su certificado de operación no pueden brindar un servicio. Entonces, si tenemos la capacidad a nivel nacional de brindar un servicio, somos 86.000 transportistas y 60.000 taxis a nivel nacional y 5.000 y pico de carros de turismo que pudiéramos brindar ese servicio de plataforma y que estamos dentro de la ley. Eso lo vamos a exigir y lo estamos exigiendo. ¿Esa mesa cuándo debe reincorporarse, señor Martín, de acuerdo a lo que le han dicho las autoridades? Esa mesa tiene que retomarse esta semana. Nosotros vamos a exigir de que eso sea esta semana. Esto no puede ser. Esto no lo vamos a... No puede ser. Tú te puedes imaginar 100, 200, 300.000 personas que se han quedado sin trabajo. Todo el mundo se va a meter a la plataforma. ¿Y qué vamos a hacer los 86.000 transportistas de taxis que habemos a nivel nacional? Los 60.000, 80.000 taxis que habemos a nivel nacional. Nos vamos a cruzar de brazos. Nosotros tenemos inversiones, tenemos deudas, tenemos compromisos bancarios. Y nosotros, la mayoría, el 90% de nuestros financiamientos son a través de financieras, no a través de bancos porque los bancos no quieren saber de transporte. Entonces las financieras abusan de los intereses. Y mira tú lo irónico de esto. Que las financieras no entraron en el alivio económico de los bancos. Las financieras siguen cobrando. Siguen cobrando intereses, siguen llamando, siguen quitándonos los carros y nosotros no tenemos la capacidad de pago ahorita. Entonces ahora nos van a permitir que metan 100.000 carros en plataforma. Imposible. Eso no puede ser. Eso es aprobar a la anarquía. De parte del gobierno, está aupando la anarquía, apoyando la anarquía, no puede ser. Es un país de orden, de leyes. Hay que hacer cumplir la ley. Díganme, señorita, ¿la otra pregunta? Sí, señor Martín. Esta mesa que ustedes dicen que se debe retomar esta misma semana, ustedes en el día de hoy, y viendo la situación como se ha presentado con el tema también de los Uber, y de estos problemas que se han dado en el día de hoy, primero de junio, con respecto al mismo sistema de transporte, porque el panameño quiere entrar al bus, porque el panameño, independientemente de las medidas que se han implementado por parte de las autoridades, tanto de salud como del gobierno en sí, se había dicho desde un principio de que se tenían que cumplir, pero sin embargo, ustedes, como bien me lo manifestaba, solamente está el conductor dentro del bus, y también está el llamado pavo, que a veces también está en algunos de los buses, pero ustedes no son realmente una autoridad para decirle al pasajero, usted no puede subir, quizás en algún momento, el pasajero también se aboca a ustedes, y ese pasajero quiere subir de todas maneras, como bien me lo manifestaba, empuja a las personas y no le interesa, porque realmente lo que necesita es llegar a su punto de destino, y era quizás el caos que ya estábamos previniendo que se podía dar precisamente para este primero de junio, en base a todas esas irregularidades que se han dado en el día de hoy, primero de junio, en cuanto al Uber y en cuanto al uso del transporte público por parte del propio ciudadano, son específicamente esas bases que ustedes van a plantear el día que se pueda llegar a esa conversación o a esa reunión virtual con parte de la misma autoridad del tránsito y transporte terrestre, porque a la fecha todavía nadie se ha pronunciado, usted me acaba de decir que se están dando circunstancias, pero queremos saber si esto es lo que ustedes realmente quieren abordar precisamente este día que se pueda dar esta reunión. Lógicamente, lógicamente que esos son temas que tenemos que tratar, porque ya hoy nos pasó, ya te dije que hoy en Lomacobá, en Arraizán, nos empujaron a un pavo que le dijo, señor, ya no puede subir, lo empujó y el tipo se subió. Tenía su mascarilla, me dijeron, pero el tipo se subió, y me empujó al muchachito con un señor adulto, o sea, imagínate que el muchacho le hubiera respondido de la misma forma, no lo vamos a hacer, pero necesitamos el apoyo de las autoridades y le pedimos a la población que tenemos que crear conciencia, o sea, aquí tenemos que cuidar nuestras vidas todos. Nosotros estamos haciendo lo propio y nosotros no nos pueden seguir boleteando, esto es una cuestión de docencia, esto es una cuestión de docencia, hay que educar a la población, hay que decirle, pero es entendible la desesperación de la gente, acuérdate que hay gente que no había salido de su casa por dos o tres meses, que están sin trabajo, que salieron para ver qué consiguen, yo me imagino que hoy fue algo extraordinario, y esto va a seguir pasando durante esta semana. Lo que sí pedimos, con carácter de urgencia, es una reunión con el director de tránsito, pero con carácter de urgencia. Si es posible hoy mismo, vía Zoom, o que nos llame mañana para reunirnos mañana, pero necesitamos urgentemente. Yo hoy lo estuve llamando y no me contestó, y lo voy a seguir llamando. Ok, le agradecemos, señor Martín Franco, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá. Canatra, por estas declaraciones en el día de hoy a Panamá América, señor Martín, esperemos que el director de la Autoridad del Tránsito les pueda contestar, y para esta misma semana, ustedes puedan entablar este tipo de inquietudes que tienen en una mesa de diálogo, o en una reunión virtual, como se está haciendo, y es lo más pertinente hacer ahora mismo presente el COVID-19 en Panamá, es lo que todos estamos tratando de hacer. Así es que, esperemos que esta situación también mejore en los días siguientes, señor Martín, y muchas gracias por sus declaraciones aquí a Panamá América. Hasta luego. Muchas gracias.